Y bienvenidos a esta jornada en la que hemos querido reunir a todos aquellos que trabajáis para y por el sector agroalimentario, sector agrario, que es un sector de capital importancia en la comunidad, ya no solamente por el valor añadido que arroja nuestra economía, sino también por el valor social y cultural que le acompaña. Y es que Castilla y León, con un Producto de Interior Bruto cercano al 11% en la agroalimentación, dobla al PIB nacional y cuadriplica al europeo. Y en estos datos ocupa un lugar muy destacado nuestras producciones ganaderas. Somos la comunidad autónoma con un mayor número de cabezas de vacuno, en especial de vacuno de carne, la segunda en número de vacas lecheras y los principales productores de lecho de oveja. También ocupamos el segundo puesto en cabezas de porcino ibérico y el tercero en el censo total de ganado porcino. Y en lo que se refiere al sector avícola de puesta, ocupamos el segundo lugar en España, siendo también de los primeros en el censo curícola. Podemos decir que los ganaderos castellanos y leoneses sois los reyes de la ganadería y os doy mi enhorabuena por ello. Pero no podemos dar ni un paso atrás frente a quienes quieren demonizarnos y para seguir luchando por este objetivo de liderar el mercado, podréis contar siempre con mi apoyo. Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por medio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, tiene entre sus objetivos mejorar la competitividad de nuestro sector agrícola y ganadero. De hecho, ya viene realizando una serie de actuaciones que permitan esa sostenibilidad económica, ambiental y social en los campos de la investigación, de la transferencia y la divulgación a través de sus centros tecnológicos y de diferentes líneas de trabajo. Aquí hemos visto parte de los vídeos. Por ejemplo, desde la Estación Tecnológica de la Leche de Palencia se trabaja en la optimización de los procesos de elaboración a través de esa utilización de nuevas tecnologías que mejoren calidad y rendimiento la seguridad alimentaria de nuestras producciones y la elaboración de productos innovadores, todo ello colaborando con diferentes entidades y empresas. Desde la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo se trabaja en estrecha colaboración con las empresas, tanto en la caracterización y en la evaluación de la calidad de la carne, como en su vida útil, en función de factores relacionados con la producción animal, con el manejo en matadero, la maduración de la carne, su envasado o la ultracongelación en nitrógeno líquido. El personal de la línea de investigación en rumiantes trabaja y colabora en proyectos de aplicación de nuevas tecnologías y mejora de la eficiencia productiva, buscando sistemas más sostenibles, atendiendo aspectos como la salud, el bienestar y la alimentación de los animales. Desde el Centro de Pruebas de Porcino de Ontalvilla se coordinan y se llevan a cabo estudios de rendimiento productivo, centrados tanto en la selección como en la mejora genética, en la incorporación de nuevos ingredientes, de materias primas, de diferentes formas de alimentar, buscando en todo caso una optimización de la producción, a la vez que mejoramos la salud de los cerdos y obtenemos productos de una calidad diferenciada. En el Centro de Investigación en Acuicultura de Segovia se trabaja en el desarrollo y la evaluación de nuevos sistemas de alimentación y dietas de peces, así como en la búsqueda de nuevos sistemas de manejo que sean compatibles con unos altos estándares de bienestar animal. Las actividades se llevan a cabo tanto en colaboración con empresas, son trabajos de innovación como a través de proyectos de investigación en convocatorias de concurrencia competitiva. Todo este ejemplo deja claro que la cría de los animales y sus producciones son uno de los ejes básicos sobre los que gira la actividad del ITACIL, que desarrolla proyectos, servicios y actividades de divulgación dirigidas al sector, pero siempre teniendo como referencia a la persona, al ganadero. En estos últimos años, con el apoyo de esta consejería que tengo el honor de encabezar, el ITACIL ha organizado múltiples jornadas, cursos y eventos. Un ejemplo es la participación y la colaboración en Ovinnova o en los congresos de la Sociedad Española de Ovinotecnea y de Caprinotecnia y también la organización de esa décima edición de los premios Cincho en Zamora. Pero en este año en el que el Instituto celebra su 20 aniversario, queríamos realizar una jornada especial y por eso estamos todos hoy aquí en este centro, en el Centro Cultural Miguel de Libes, para que podamos compartir cuáles son los siguientes pasos a seguir para garantizar el futuro de este sector ganadero tan importante para Castilla y León. Porque diferentes agentes del sector y los propios ganaderos nos han trasladado su preocupación por el futuro de la actividad ganadera ante ese número creciente de granjas que cierran en los últimos años por falta de relevo. Otras reducen el número de cabezas o abandonan la actividad por esa dificultad de encontrar trabajadores. De ahí nuestra obligación como responsables del Gobierno en esta materia de adoptar medidas de apoyo y ayuda a la actividad ganadera. Algunos ejemplos de esta legislatura pueden ser esos más de 6 millones que hemos destinado a garantizar el suministro de los puntos de agua de nuestras explotaciones ganaderas para hacer frente a la sequía. El millón de euros que dedicamos a esas explotaciones agrarias, fundamentalmente ganaderas, afectadas por los incendios del pasado año. Las ayudas destinadas a paliar las pérdidas de vidas a las restricciones de movimiento en algunas zonas provocadas por la tuberculosis bovina. Esos 60 millones de euros que estamos destinando a sufragar los intereses de los créditos para hacer frente a la sequía. Los 42 millones de euros adicionales a las indemnizaciones determinadas por Agroseguro, que se empezarán a pagar ya estos días. O más recientemente, como sabéis, esos 6 millones de euros que vamos a poner en funcionamiento para las explotaciones afectadas por la enfermedad hemorrágica epizótica, que están a punto de publicarse ya en el boletín oficial de Castilla y León, se publicarán esta semana y se podrá cobrar también antes de finalizar el año. Todo esto lo hacemos porque, como comprometí en la comparecencia de legislatura, la defensa y el apoyo al sector primario será la clave, ya que depende el resto de la economía de Castilla y León y también de España. Pues todos sabemos, y así lo recordáis todos vosotros, yo creo que casi todos los días, si el campo no produce, la ciudad no come. Por eso seguiremos luchando para que la actividad agrícola y ganadera siga teniendo futuro. Además, tenemos como activo importante que el sector ganadero no solamente es dinámico e innovador, sino que impulsa a otro aspecto fundamental para esta comunidad autónoma, que es el desarrollo rural, ofreciendo salidas profesionales sólidas. De ahí nuestro propósito también de mejorar esa conexión generacional y que logremos mostrar a los más jóvenes las oportunidades que ofrece el sector ganadero y su solidez como actividad de futuro. La actividad ganadera es una actividad esencial para la sociedad. Su función principal sigue siendo la de proporcionar alimentos seguros en cantidad suficiente y de alta calidad. Y, por mucho que les pese a aquellos que quieren demonizar esta actividad esencial, cumple los cada vez más elevados requisitos tanto de bienestar animal como de protección del medioambiente. Por eso, hoy queremos poner de manifiesto que la ganadería demanda mano de obra, proporciona trabajo estable en la población y contribuye al mantenimiento de ese tejido socioeconómico de nuestras zonas rurales. La ganadería también es un sector moderno e innovador, un sector, podemos decir, que es líder en estos ámbitos, a pesar de las corrientes que quieren volverlo a llevar al pasado. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas para una gestión empresarial y la monitorización y automatización de los procesos de producción están cada vez más presentes en nuestras granjas. Es, por tanto, esencial esa adecuada formación y especialización para los titulares de las granjas y, en esa meta, trabajamos e impulsamos desde la consejería a diferentes niveles, desde las titulaciones superiores, los grados de formación profesional, a la formación continua en diversos cursos y a jornadas técnicas realizadas por las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y otras entidades. Es de destacar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona de manera directa ocho centros integrados de formación profesional, en los que se imparten 19 ciclos de formación profesional vinculadas a nuestra actividad. Relacionados con la ganadería, se imparten en los centros integrados gestionados por la consejería ocho ciclos, de los cuales tres son de grado superior y cinco de grado medio, que tienen una gran demanda por parte de los alumnos. De grado superior tenemos esos tres en ganadería y asistencia en sanidad animal, que se imparten en los centros integrados de formación profesional de albillos, en Burgos, de Viñalta, en Palencia y en Segovia. En este momento tenemos matriculados 110 alumnos. Y de los cinco ciclos de grado medio, hay tres de producción agropecuaria, que se están impartiendo en los centros integrados de formación profesional de Ávila, de albillos, en Burgos y la Santa Espina. Uno de producción agroecológica, que se imparte en Viñalta, en Palencia, y otro de actividades ecuestres, que se imparte en el centro de Segovia. En el conjunto de estos ciclos hay 281 alumnos matriculados. En total, en el presente curso académico tenemos matriculados un total de 640 alumnos, una cifra que va en aumento cada convocatoria. Pensamos que es todo un éxito en el que debemos seguir ahondando juntos para que el sector ganadero tenga, como dice el título de esta jornada, futuro y oportunidades. Con el ánimo de abrir un debate que sea fructífero a largo plazo sobre este tema, desde el ITACIL se ha organizado este evento en el que numerosos expertos, a partir de ahora, abordarán las causas de despoblación, las actuaciones de las diferentes Administraciones frente al reto demográfico, lo fundamental que es potenciar e invertir en la formación e incorporación de jóvenes y mujeres al sector, y todo y sobre todo se compartirán experiencias de ganaderos y personal de las granjas, que son quienes mejor conocen al sector en sus claves de futuro. Estoy seguro de que esta jornada será el principio de un ciclo donde encontraremos experiencias inspiradoras y soluciones para que más jóvenes decidan quedarse en nuestro territorio y elijan la ganadería como forma de vida. Gracias a todos por participar en este tan bonito objetivo. Contáis mi compromiso para luchar y seguir luchando por ello. Y vuelvo a reiterar las gracias y os dejo en buenas manos con Manuel Campo Vidal, al que seguro estáis deseando escuchar. Muchas gracias y bienvenidos esta jornada. Gracias.